...tiene nuestra escritura. Entonces tenemos a la grafóloga Carola y la Vaca, que siempre tiene ese ojo objetivo para poder determinar la intención de nuestras letras. Y de hecho le pasamos un papelito con una escritura que nos había enviado justo Pampita unas semanas antes. ¿Qué opinó? ¿Quién analizó? ¿Quién encontró al final en su personalidad? Y de hecho, esto es una nota que están confirmando que fue algo que publicó Carolina Pampita en febrero del año pasado. Veamos cómo es la personalidad de Pampita. Carolina, acá lo tiene el control. Es un texto que tiene todo en mayúscula. La A tiene una forma mayúscula, la M, la R. Aquí debiera haber una letra minúscula. Minúscula, una letra en minúscula sería, por ejemplo, esa. O esa. ¿Te fijas? Entonces quiero que aprendan primero a mirar letra mayúscula de minúscula. Aquí todo es en mayúscula. Las líneas son más bien firmes en su base. Eso quiere decir que es una persona que le gusta ir con las cosas derechas y firmes en la vía. Pero no quiere decir que ella se sienta así. Ella pareciera ser una persona que es estable. Pero nunca lo fue. Lo que más me llama la atención, y un poco era lo que te comentaba, era la letra R. La letra R en mayúscula, en este tipo de escritura, tiene que ver con el complejo del pequeño rey. ¿Qué es el complejo del pequeño rey? Es la persona que siente que tiene capa de rey, trono de rey, pero que no está siendo respetada. Y este tema en ella yo creo que viene desde la historia de vida de ella. No es que lo que pasó ahora en su relación de matrimonio, en su quiebre, lo haya gatillado. Ese tipo de complejos se arrastran desde siempre. Para ella es doblemente la humillación que está sintiendo ahora. Porque ese complejo la ha hecho batallar toda la vida con esta sensación incómoda de nunca sentirse realmente respetada. Estos óvalos que no son óvalos, por ejemplo, la palabra a cada instante, dice, ¿no es cierto? Son triángulos. La letra A en minúscula es un círculo. Los círculos son, a nivel cerebral, la manifestación de las emociones. Y ella, en vez de curva, hace un ángulo. Y eso tiene que ver con la dureza del alma. Ahora, la escritura también es una escritura agrupada. Quiere decir que hay letras que se separan dentro de una misma palabra. Entonces, aquí hay una letra separada a otra, pero aquí las une. Vuelve a unir, vuelve a unir y separa. ¿Ya? Las personas cuando se sienten afectivamente unidas de verdad a un otro o enamoradas, tienden a unir la escritura mucho más que a separarla. Si uno ve el texto en general en ella, tiende a separar o a hacer la escritura agrupada. Por lo tanto, nunca les fue fácil sentirse enamorada. Nunca les fue fácil sentir que de verdad la querían. En la palabra mundo, dice solo, más lindo y lo que más amo en este mundo. Ella hace la letra O, fíjate que da la vuelta y cierra hacia atrás y por debajo. Y esa es la zona del instinto y ese gesto tiene que ver con la desconfianza. Permanentemente, siempre desconfió. Pero mira, todo esto tiene que ver sencillamente con su historia y con sus afectos, con sus emociones que nunca estuvieron satisfechas. Entonces, estuviera casada, estuviera soltera. De todas maneras, de todas maneras, esto iba a ser una bomba de tiempo. Esta de aquí, claro. Ella hace una Q que es como así y le hace una raya abajo. El óvalo que está como pinchado por arriba, está como un nudo. ¿Ya? Recuérdense que los óvalos tienen que ver con las emociones. ¿Ya? Y el palo, que en una Q minúscula sería algo así, podría ser, tiene que ir unido al óvalo, no separado. Porque aquí esto está uniendo las emociones y los instintos, pero también la sexualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es una muestra de que ella nunca unió las dos cosas. Todo el rato ella está recalcando una y otra vez los deseos de sentirse querida. Ella está pidiendo a gritos de manera inconsciente que la quieran. Porque repite muchas veces lo mismo, pero de otra forma. Por ejemplo, dice, sos el amor de mi vida, no puedo vivir sin vos, muero por vos. O sea, muero por abrazarte, besarte, amarte. Te fijas todo el rato una exageración de lo mismo. La ausencia de los puntos de la I, aquí pueden ser dos cosas, porque hay algunos que sí utiliza. Que sea que ella tiende a distraerse con mucha facilidad, que las cosas se le olviden. Y en feliz, por ejemplo, el punto está pegado al cuerpo. Pero ahí hay un punto que no queda flotando. Y eso es pura inseguridad. El quiebre fue una tremenda derrota. Yo qué estaba analizando ahí. Sí, impresionante. Es complejo el análisis que hace Karolina. O sea, acá un poco, habla un poco Nico, tú no puedes. Dice que ella es una mujer muy inestable, que se siente bien faltada al respeto, que se siente bien humillada. Un poco eso no es explicada. Y muy necesitada de cariño. Que lo que, en el fondo, eso me llamó mucha atención. Que uno podría pensar, la imagen pública que da Pampita es como una persona segura, súper guapa, que en el fondo no necesita tanto. Pero ahí, en el fondo, según la grafóloga, ella es lo que necesita mucho cariño. Está pidiendo... Yo no tengo esa impresión de Pampita. Que es como tremendamente segura. O sea, no tengo, nunca he tenido esa impresión. Después de los antecedentes que tenemos. No, no, desde antes, desde mucho tiempo. Yo creo que es muy insegura. Ay, yo tengo toda la otra impresión. Yo siento que ella es una mujer muy segura, muy empoderada en ella como mujer. De hecho, y lo es. O sea, es una tremenda trabajadora. Le va increíble, administra su economía. Ella es una mujer que se hace también respetar mucho. Entonces, a mí me llama la atención lo mal que se debe sentir con esta exposición pública con respecto a Benjamín Picuña y supuestamente a esta relación. Y por eso, en el fondo, se podría llegar a entender lo que está haciendo, lo que ha hecho. En el fondo, ella se ha sentido mal, se ha sentido como la mala, entre comillas. Ella quiere demostrarle al mundo que ella es la víctima y que, en el fondo, ella no es la que miente. Que lo puso en letras gigantes del otro día en uno de los primeros tweets. Yo no miento y empezó a poner la foto. Claro, pero si pongamos en el otro caso, si ella mintiera, por ejemplo, es una situación súper particular que le ha pasado. O sea, va a seguir pasando el tema de la infidelidad, que está con una. Pero el tema que hay que proteger más es el puertas adentro, creo yo. Porque el día de mañana le puede pasar lo mismo. Y ahí yo creo que es donde ella pierde la noción, creo yo. Y a cuánta gente le han sido infiel. A mí me han sido infiel. A cualquiera, nadie está libre. De un dolor terrible, una angustia, no tienen ganas de... Pero son cosas que pasan. Después todo avanza, después todo queda ahí. Pero lo que no se borra son los diarios, Google para los niños. ¿Se justifica eso? Es una pregunta en realidad. Se justifica porque yo escuchaba y leía en Twitter, porque la gente estaba opinando mucho. Que muchas veces tú actúas de forma totalmente deschavetada y sin control. Pero siempre te arrepientes. Pero la justificación de decir me dolía, tenía celo, estaba frustrada, me engañaste. ¿Es una justificación a la hora de actuar de esa forma? Más entendiendo el precedente que tiene en este caso, y pongámonos en este caso puntual, Pampita, que en su anterior matrimonio pasó un poco lo mismo. Poco lo mismo, sí. Yo creo que no hay justificación, pero en el fondo, yendo al punto que pones tú sobre la mesa, en el fondo, uno siempre se arrepiente y qué sé yo. Pero en este caso también se puede llegar a... O sea, siendo súper frío, así, viéndolo en el papel. Está bien, se puede arrepentir. Pero también tiene un punto, Pampita, ¿en qué sentido? En que toda esta mala imagen y esta infidelidad no la vivió puertas adentro. La está viviendo a nivel nacional e internacional también. Entonces también ella necesita demostrar su... Eso, claro. Claro, en el fondo devolver la mano de la misma forma, internacionalmente. Ya, pero el tema está en que si uno, por ejemplo... Estamos de acuerdo, está exponiendo a su familia y todo el tema. Y ahí es donde está la relación. Pero eso es. Sí, pero uno está en una relación. Y aquí el caso voy a poner, cuando echarle la culpa al emperado. Si a la Karina le van a hacer infiel, la Karina no le puede dar y empezar a la niña que se habría metido con su pareja. En general tenemos una tendencia como que, oh, que te hicieron algo. Si el que te está dañando es tu pareja. No es la tercera persona. Y eso es lo que te demuestra que cuando uno reacciona, sí reacciona de manera irracional, como decía la Karina. Oye, también tiene la culpa. Sí, pero Nacho hay que... Bueno, la puede tener, pero la irracionalidad tiene que ver con eso, con que tú no estás midiendo ninguna consecuencia. Ninguna. El que tiene el vínculo con ella es él. Es él. Claro, pero... Lo hemos conversado también, las mujeres lamentablemente, no sé si lamentablemente, pero por alguna razón, como que se van directo contra la otra mujer. En vez de, lo más lógico que sea, que ataquen a su pareja o expareja, ataquen directamente a la otra persona. Yo hice el ejercicio de, es que muy linda, China Suárez, a todo esto, precioso. Tiene un montón de seguidores en Instagram. Y eso también es un... Y yo me metí a su Instagram. Eso fue un... Y de hecho, tiene muchos comentarios. ¿Y qué dicen? Y a mí se me apretan la guata cada comentario que le escriben. ¿Qué le dicen? ¿Males comentarios? ¿Pero qué dicen? Que se metió que escribió un matrimonio. A ver, lo que puedo leer, tanto de M, son más fácil, trola, China, te banco, no debes dar la explicación a nadie, pero ese es uno bueno. Pero son bien que malos. Mira, son dos mil y tantos comentarios que tiene una foto, porque de verdad que tiene muchos seguidores. Pero la gente le pone cosas así, despiadadas y desquiciadas a esta mujer. Culpa de ella, tiene 23 años, ella al final también escucha y supuestamente por las declaraciones de Benjamín... Él dice que está hace un tiempo separado. Lo más probable es que él le haya dicho que estoy separado hace tres meses y cuál es el problema. Sí, pero tampoco relativicemos tanto. O sea, aquí somos todos adultos y ella también es adulta. Entonces sabe perfecto lo que se está metiendo. Pero el tema de Pampita es que ella debería, yo pienso igual que el Nacho, que debería a lo mejor estar más resentida con él que con ella. Más escribirle, si es que le va a escribir ya, porque no se puede evitar que haya publicado lo que publicó. Que le escriba a él, que lo emplace a él, pero no a ella. Que lo dice también. Que ella ya ha sabido que estaban separados. Oye, le ponen rompe hogares, le ponen un montón. Quiero poner un punto sobre la mesa con respecto a la China Suárez. Y que también tiene lo suyo, tiene su... No, no, no. No sigan metiendo el de olería. Es que mira, déjame mostrarte algo. Hace dos semanas en su cuenta de Instagram, también la que está revisando la cara, en este momento, aparece esta foto. No sé si la alcanzan a ver. Es una foto del elenco del hilo rojo. No, así es. La película. ¿Hay qué? ¿Esa? Ahí está, esa. Mira, acá. Ese es el elenco de la película que están filmando en este momento. Esta es una fotografía que puso la China Suárez en su cuenta de Instagram. Ya. Mija, a mí mi coño no está abrazado de ella. El problema es la descripción de la foto, que se las voy a leer a continuación. Bueno, creo en el amor eterno, creo que el amor cura, creo en las almas gemelas, pero por sobre todo, y aquí es donde la voy a arreglar, creo en, entre comillas, el hilo rojo, que es el nombre de la película que se dio. No da para pensar, después de todo esto, de los mensajes subliminales... Pongamos que se enamoró. Esto en diciembre, ¿cuándo fue tuiteado? Hace dos semanas. Ya. Pongamos que se enamoró, pongamos el peor de los casos. ¿Tú crees que partita no viva? Espérame. Que se enamoró. Ella se estaba enamorando de un hombre que le contó que está separado tres meses. ¿Qué culpa tiene ella? Está bien. La fidelidad es responsabilidad de él, no de ella. Ahora, por otro lado, para también ver el tema de la actitud de Pompita, yo voy a que parece que esta actitud de él no era la primera vez. O sea, parece que esto es una actitud reiterada. Karina se acaba de enojar conmigo. Sí, pero es que Ignacio, yo también maquillé las cosas. Ignacio José. Yo le digo a Ignacio José cuando trata de hacernos creer cosas que están un poco más. No te estás haciendo creerlo. No te estás haciendo creerlo. No te estás haciendo creerlo. Si Benjamín dice que se separó hace tres meses, ¿a ella qué le contó? ¿Qué le contó? Ya. O sea, Benjamín insiste en esa... Le contó que está separado. En la realidad. Ya, él dice que está separado hace tres meses. Va y le dice ahí, estoy separado hace tres meses y el Nacho dice, bueno, ella se quedó con esa versión. No tiene por qué dudar de él. ¿No es cierto? Pero sabía perfectamente quién es Benjamín. ¿Quién es la ex pareja? No era una relación propiamente privada. ¿Qué es lo que ha pasado con Pompita? Mira, ahí está la fotografía. ¿Qué tipo de escándalo hace Pompita? Porque no es primero, no es el primero. Eso me lo dijo mi querido. A lo mejor pensaba ella que los escándalos anteriores eran mentiras. ¿Qué escándalo que hace? Oye, si había desmentido todos los escándalos anteriores, a lo mejor pensó que era mentira. No, pero desmentir un escándalo no es lo mismo que protagonizar un escándalo. Pones que te está enamorando o no, no esperas que venga la expareja que haga las noticias a borrarte. ¿O no? Sí, pero no a los tres meses y sabiendo quién es quién. Claro, porque a lo mejor no es una relación privada, Nacho. Sí, pero... Es como que yo me preguntaría, yo me preguntaría en qué me estoy metiendo. Sí, pero... ¿En qué me estoy metiendo? Ya, ¿en qué me estoy metiendo? Pero ese mensaje no es para que vaya alguien y... No, no es. No, evidente que no, pero ella sabía dónde estaba entrando, digamos. Ella sabía en el estadio que iba a jugar, digamos. Sin embargo, yo nunca voy a esperar que una persona que ponía algo así vayan y te peguen de vuelta. No, pero... Ah, no, no, pero si no digo eso. Solo digo que ella sabía la relación que estaba... O sea, estaba entrando con un tipo, digamos, complicado. Que se enojen y todo, pero de ahí que pongan en Twitter rompe el hogar. Ah, no, es otra cosa, por supuesto. No, pero eso es la opinión al final de la gente. Oye, en todo caso, yo lo hablaba ayer con el tema del hilo rojo, porque si bien se llama la película, ustedes saben que esto es una creencia japonesa que dice, de hecho lo estaba acá googleando para poder comentárselo de forma más correcta, pero dice, según este mito, los dioses atan un cordón rojo alrededor de los tobillos de los que han de conocerse unos a otros en una determinada situación o ayudar a los demás en manera determinada. A menudo en la cultura japonesa se piensa que ser atada alrededor de un dedo meñique. Con el hilo rojo es que estás unido para siempre con esa persona en una relación. ¿Qué tal? Entonces, tiene también su significado el tema del hilo rojo, que a todo está un hilo rojo invisible, señores, señores, no hay que estar conectado. Pero dicen que se atan del dedo meñique sin querer, de hecho, apareció. Yo ya iba en Providencia, ya. ¿Y qué carrete? ¿Y dónde está el cabrón? Pero claramente quizás puede ser que ellos tengan, dicen que de hecho ya no tienen una relación y que Benjamín ya estaría en otra parada también y ya no seguiría con Chico. Yo le concedo algo. Pero volviendo un poco al tema Pampita, de su reacción, de su sobreexposición, de su casa, su intimidad, sus hijos, su pieza, tu dormitorio. A mí entre paréntesis me llama mucho la atención esto de tener cámaras en el dormitorio. Sí. A mí como que no sé. ¿Cámara adentro? Claro, porque ya las cámaras de seguridad, entre todos tú sabes que están arriba en la web, entonces a través de tu tablet, de tu computador o tu teléfono celular, puede estar revisando la imagen y yo creo que hay mucha gente que tiene la capacidad y habilidad de metérsela. Y se la mandó a instalar para el evento puntual y la instaló de forma que no se vieran, que no se notaran. Oye, siempre hay un técnico que instala la cámara. Pero él no estaba en la casa, él puede que no haya sabido que estaban esas cámaras ahí. Pero cámaras, las cámaras en general, las cámaras, por ejemplo, en los baños, en eso no hay sensores, pero de qué grabar es... No, pero una cámara oculta me refiero. Yo me refiero a que la cámara es oculta. Mira, o sea, mira. Tú sabes que hay un técnico que instaló esa cámara que tiene los posibles. Nadie tiene una cámara dirigida a la cama. Salvo que eso también esté cuando ellos no están y lo ocupen de seguridad, digamos. Y ella lo activó... ¿Pero qué tenés de seguridad en la cámara? Te creo que apunta una muralla con un cuadro, con un... No, 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 no digo por si entra alguien a robar. Entonces, capaz lo activó ese momento de ella. ¿Por qué te apunta la cámara a la cámara? Te digo, es una desconfiada. Hay un técnico que instaló esa cámara que sabe los códigos y que te enseñó a utilizar tu... ¿Cómo se dice, devices? Tu aparato. Tu aparato. Oye, pero el programa... El programa es muy internacional. Me encantó este nuevo. El abogado va a venir a hacer. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Me encantó. No, no, no. 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 No, no. muy complejo emocionalmente te vuelves loco si es que encuentra a tu pareja en la mismísima y ahí aparte que son imágenes tienen continuidad yo no quiero ver lo que siguió en esas imágenes tengo algo que les quiero mostrar información nuevamente el periodista argentino que conversó con nosotros ayer sigue publicando una conversación con jorge hernández manager de jaime vicuña que entrega más detalles con respecto a precisamente lo que tú dices que es lo que veo pampita a la vuelta a la vuelta a la vuelta traigan el columpio para que me pongan revisamos la letra de jaime vicuña le parece no ok ok stay tuned